y quedó a la vista porque si no tendría que haber tenido una respuesta creo que se sorprendieron porque pensaba que la gente se iba a ir conforme con diciendo lo sancionamos, lo amonestamos y con esto era suficiente pero en realidad no, queremos una respuesta y no nos vamos a ir hasta que no la tengamos no, para nada, al contrario, todos sabíamos que esto iba a pasar votaron en bloque y lamentablemente a mi lo que más me duele de todos los concejales fue la actitud de Fabiana Vázquez porque como mujer siempre esperé su solidaridad porque la conozco porque en algún momento se acercó al Consejo aunque sea una vez al Consejo de la Mujer y fue lo que más me sorprendió esperaba que en algún momento pudiera ponerse desde el lugar, desde mujer y sabiendo que es cierto lo que pasó y sin embargo votó en bloque es más, creo que ni siquiera se animó a levantar la cara ¿El voto de Junche te sorprendió? No, ya a esta altura no me sorprende nada si el licenciado Junche me llamó, cuando hablamos me dijo que a él le habían agredido diciéndole chorro coimero y que él tenía, y lo voy a decir porque no me da vergüenza él dijo, yo tengo el culo tan limpio que merezco que me lo besen entonces no me sorprende que esto haya votado de esta manera si me desilusiona, creí que era otra clase de persona y quiero informarles también que voy a iniciar acciones legales voy a continuar porque esto va a ser, voy a hacer un juicio por daño moral y lo voy a decir